Amigos, pues seguimos desde el claquetazo de Vivir de Amor y estamos con Juan Diego Covarrubias. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado porque vamos a cerrar el año con el pie derecho y con una muy, muy buena historia y con un elenco increíble. Un proyecto más que se suma a tu carrera. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy agradecido, muy honrado y bueno, pues feliz de regresar a las pantallas. Ya es un regreso, bueno, triunfal en cuanto sale el proyecto. ¿Cómo has sentido tú la evolución tanto actoral como personal que has tenido? Yo digo que ha ido mejorando conforme pasan los años y claro que esto no sería posible sin los grandes actores que tenemos para compartir en escena que pues yo en lo personal trato de absorberles todo lo que yo puedo. Soy como una esponjita y nunca dejo de aprenderles. Oye, justamente danos un adelanto de tu personaje. ¿Qué vamos a ver? Es un personaje lindísimo, es un personaje, es un ingeniero agrónomo, especialista en la hidroponia y va a estar, digamos, encargado de todos los sembradíos en la hacienda. Él tiene una esposa y tiene dos hijos y la esposa de pronto, bueno, pues decide que prefiere incursionar después de X cantidad de años de casados pues en lo que ella sabía hacer, que está muy bien, pero pues decide abandonar a la familia. Entonces nos deja a nuestros, bueno, a nuestros dos hijos y a mí solos y bueno, pues tenemos que seguir adelante. Buscamos como una salida y pues la unión familiar de alguna manera y pues llegamos a la hacienda con José Emilio, con el buen, querido y adorado Emanuel Palomares. Oye, justamente cada personaje, bueno, es único, se prepara de diferentes formas. ¿Cómo te has ido preparando para este personaje en particular? Bueno, leyendo, primero leyendo mucho, entendiendo el personaje, el porqué de las cosas, tratando de no juzgarlo, sino de pues aceptarlo y bueno, pues con la ayuda de los directores, por supuesto, que nos van encarrelando por donde quieren que vaya el personaje. Eso es una gran ayuda también, ¿no? Con lo que has leído del personaje, de la historia, ¿cómo piensas que va a impactar en la gente? Ah, bueno, a ver, para empezar mucha gente se va a identificar porque esto no es novedad, ¿no? Que alguien sufra un abandono, ya sea una mujer o un hombre, pasa para ambos lados. Y bueno, la convivencia con los hijos es lo que más va a enternecer al público y bueno, el hecho de que tenga una segunda oportunidad en el amor va a estar muy interesante también. Oye, viene este proyecto que apenas se va a comenzar a grabar, pero ¿qué más viene para ti el próximo año? Porque bueno, si tienes algo este año, ya estamos a escasos semanas, ya dejémoslo así para que se acabe. Pero ¿qué más viene para ti el próximo 2024? Yo espero que mucha salud y más trabajo, no hay nada seguro nunca, nunca. Lo único que tenemos seguro es la muerte y bueno, pues esperemos que falte mucho, mucho para poder seguir disfrutando a mi familia, a mis hijas y a mi esposa, claro que, pues de mi trabajo también, ¿no? Excelente. Pues oye, compártanos tus redes sociales para que puedan seguirte. Claro, es arroba juandiego cova uno. Excelente. Pues ya lo saben, para que lo sigan en sus redes sociales, síganos a nosotros. Yo soy Eduardo Martínez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!